A un ojo, quítame al lado, apoyo mi mano sobre mi hombro, que es un poco hacia arriba. A un ojo, movilizo mis hombros hacia atrás, lo hacemos hacia adelante. A un ojo, me ocupo con los ojos hacia el piso y dejo caer la del gloria, busco llegar por la dejo su boca. A un ojo, despacito voy a otro lado. Me interesa, miro mi cabeza, 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 mi cabeza.